Esta noche Me miras insistente, me cortejas suavemente Como una gata de barriada Rondas por mi tejado en las madrugadas Porque robas mis sueños, salteadoras Siempre estás al acecho, ladronas Un pretexto, un descuido Y vendrás a robar mis sentidos Volverás porque robas mis sueños, salteadoras Siempre estás al acecho, ladronas Un pretexto, un descuido Y vendrás a robar mis sentidos Volverás No son tus besos prohibidos Para mi, para mi Tus besos prohibidos Para mi, ladrona M.B.S.D. M.B.S.D. M.B.S.P.E. Romántico D.O.J. Conciencia musical Flamenco, feliz, cherné Ella es noble, es tu amiga Y me habla mucho de ti No hay razones, no hay disculpas Ella me ama y yo la amo Y me duele a engañarla Porque robas mis sueños Salteadoras, siempre estás al acecho Ladronas, un pretexto, un descuido Y vendrás a robar mis sentidos Volverás, porque robas mis sueños Salteadoras, siempre estás al acecho Ladronas, un pretexto, un descuido Y vendrás a robar mis sentidos Volverás Y son tus besos prohibidos Para mí Tus besos prohibidos Para mí Ladronas Todas quieras ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!